Oh, el más bello amor, no te ofrezco el sol, oh, querido amor, tú eres mi sueño, no llores mi niña, soy Oh, el más bello amor, no te ofrezco el sol, oh, querido amor, tú eres mi sueño, no llores mi niña, soy Oh, el más bello amor, no te ofrezco el sol, oh, querido amor, tú eres mi sueño, no amor, tú eres mi sueño, no llores mi niña, soy Oh, el más bello amor, tú eres mi sueño, no llores mi niña, soy